El trece aniversario de Tres Gruperos será aquí, en Plaza Galería. Así es, recuerda, estamos ubicados en calle 11 y Lázaro Cárdenas, te vas a volver a pasar de lo mejor. Así que ya sabes, ¡vamos a la chicanora! Los hermanos Herrera y grupos invitados más para ti en este trece aniversario de Tres Gruperos. Dieciocho de marzo, igual el guateque como el año pasado aquí en Galería del Valle. El año pasado fueron cinco mil, ahora vamos por diez mil, señores. Esto es Tres Gruperos. Tres Gruperos